No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces Que ha llegado, no podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tu labio me quema, tus besos me callan Y que torturan mi razón Sé que me haces de él Y que me enciende el pecho de pasión Estás grabada en mí Te sigo en cuenta en ti Abrazado que hicieres Pero el amor no es nada más Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar ¿Por qué no hay que ganarte? ¿Por qué no es tan duro de brotar? ¿Por qué me abres a hablar? Si en cada brazo me siento de fallar Sin embargo, me tormento ¿Por qué la sangre me llevo? Tierra de distancia, febril, diamante Quiero tus labios me desahar Tengo miedo de perderte De pensar que no hay que ganarte Porque es tan duro de brotar Con tu sangre me desahar Si en cada brazo te siento de fallar Sin embargo, me tormento Hoy que la sangre me llevo Y atrás de estar De febril, diamante Quiero tus labios besar Te quiero Siempre así estás Te amo en mí Con un puñal en la carne Y ardiente Y pasional En la doña ansiedad Quiero el poder Todos morir ¡Gracias! ¡Gracias!